El grupo Wanda inauguró hoy el complejo de esquí cubierto más grande del mundo en Arbin, al noroeste de China. Con 8.000 metros cuadrados, de los cuales 60.000 corresponden a seis pistas de nieve y capacidad para 3.000 personas al día, Wanda planea hacer de este popular destino invernal un centro turístico a nivel mundial, según afirmó su presidente Wang Yanlin. El proyecto se enmarca dentro del complejo Ciudad Wanda de Arbin, en el que también se abrió un parque temático de inspiración rusa, que la firma quiere integrar dentro del conocido Festival de Hielo y Nieve, que atrae a decenas de turistas cada invierno. Asimismo, Wanda está en contacto con el comité encargado de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 para albergar alguno de los eventos deportivos. El Equipo Nacional de Esquí de China también mostró interés en convertir estas pistas en sus bases de entrenamiento para poder practicar fuera de la temporada invernal. Las autoridades de Arbin y de la provincia Heilongjiang, de la que es capital, han firmado pactos con Wanda para que el complejo turístico sea sede de eventos como el Festival de la Cerveza o la Maratón Internacional de la Ciudad. Según el presidente de la Conferencia Política Consultiva de Heilongjiang, Wang Sao-li, el proyecto ha creado 10.000 puestos de trabajo y creará hasta 50.000 más en el futuro.